En la palma de tu manito hay una letra, siglo de amor Cuando me vaya, cuando me ausente, en esa letra de mi te acuerdes En esa letra de mi te acuerdes Solo he perdido casi la vida, solo me queda una esperanza Es esperanza el de quererte, desde este día hasta la muerte Desde este día hasta la muerte Y de otra su mala suerte Al escuchar las hablas te gritan, que yo te quise con dolor del alma Ahora si negrita, ahora si sangrita, bajo la justicia nos separaremos Ahora si negrita, ahora si sangrita, bajo la justicia nos separaremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!